Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar un cómic que sinceramente nunca pensé que compraría, ni siquiera en esta edición americana, mucho más barata que la española, que es la que tengo. Y es que ya sabéis que yo no soy muy fan de los trasuntos. Bueno, puntualizo. Los trasuntos han existido en Marvel y en DC toda la vida. Recuerdo el Bill Rayo Beta o Thunderstrike en Thor, el Capitán Johnny Walker en el Capitán América, Máquina de Guerra en Iron Man... Y vamos, los trasuntos no son un problema. El problema es lo que ha pasado en Marvel en los últimos años, en los que esos trasuntos primero han sustituido de forma sistemática a todas las primeras espadas, de forma que tú entrabas en la tienda hace un par de años, y prácticamente todos los personajes principales de Marvel estaban trasuntados a la misma vez. O sea, el Capitán América tenía el halcón y el Hulk tenía la versión asiática, Iron Man tenía una niña, en fin. Y el caso es que esos trasuntos no fueron hechos por necesidades de guión o inspiración artística de guionistas de turno, sino fueron creados con escuadra y cartagón por el departamento de marketing o el departamento de lo políticamente correcto de Marvel. Así les fue. Ya recordamos cómo fue ese experimento y en qué han quedado esos trasuntos. Este, además, en concreto, este Nick Fury, es el epítome o el ejemplo de cómo las películas o cómo lo externo al cómic puede influir a este. Por eso cuando la gente dice, ¿de qué os quejáis cuando trasuntan las cosas en las películas? ¿Siempre tendremos los cómics originales? ¿Los personajes originales? Pues no. Este es el nuevo Nick Fury del universo Marvel, el oficial, el del universo 616. Ni siquiera es el del universo Ultimate que... No, no. Este es. Este personaje, para los que no lo conozcan, es el hijo bastardo ilegítimo del Nick Fury original, que fue sustituido, de una forma lamentable, por Jason Aaron en la serie Pecado original. Una de las peores cosas que yo he leído en Marvel en los últimos años y mira que ha habido cosas malas. Pero el final totalmente absurdo, anticlimático y vergonzoso que se le dio a Nick Fury, a un personaje con décadas a su espalda, el final que se le dio en esa serie y el cambio que se hizo totalmente chapucero para justificar que tengamos un Nick Fury negro pero en el universo Marvel tradicional es estúpido. Pero bueno, es el ejemplo de que las películas afectan al mundo del cómic y que lo políticamente correcto afecta también. Y que además, además, en Marvel son bastante torpes porque teniendo al Nick Fury del universo Ultimate, podían haber aprovechado las Secret Wars de Hickman para haberlo traído y hacer un cambio que aunque hubiera sonado a lo que es, a un movimiento de publicidad políticamente correcto, por lo menos no hubiera quedado tan cochambroso como quedó lo de Aaron y este. Pero dejando aparte eso, ya que estoy y llevo tres minutos diciendo que no me gusta y tal, ¿por qué he comprado este cómic? Porque este cómic tiene un nivel gráfico, visual, una maestría en la narrativa, una utilización del arte secuencial alucinante. El dibujante Ako, el dibujante español que es un acrónimo de Alejandro K. Olivera, junto a también el español Hugo Petrus, hacen aquí una maravilla que simplemente por esto merece la pena comprarse y disfrutarse el cómic. Es decir, aquí argumentalmente el guionista Jim Robinson, muy lejos del nivel que nos dio en La Edad de Oro o en Starman, yo creo que a Robinson ya lo hemos perdido para siempre, pero aquí hace un trabajo muy digno, básicamente echándose a un lado y presentándonos historias autoconclusivas en una grapa de las aventuras de este Nick Fury, un Nick Fury mucho más James Bond y mucho menos manipulador en la sombra, que es lo que al final llegó a ser su padre. Y aquí en cada número nos presenta una aventura puramente Bond, con un montón de gadgets, carisma, personalidad, acción, enfrentado a, bueno, a Hydra la mayoría de las veces, con una enemiga que se cree aquí, el equivalente a Strucker o a alguno de los grandes villanos del Fury original, pues aquí nos encontramos con esta chica, esta agente de Hydra, el equivalente a ese Nick Fury en la banda rival. Y ya digo, cada una de las grapas son autoconclusivas, la primera es en un casino en la Riviera Francesa, la segunda es en una base en la Luna, yo simplemente voy a ir pasando las páginas para que veáis la maravilla que hace ACO. Es como homenajear al Nick Fury de Esteranco, pero yendo más allá, no simplemente quedándose en algunos detalles estéticos, como hace mucha gente cuando trata de homenajear Esteranco, sino que lleva más allá esa ruptura de la narrativa, ese juego con el diseño de página, y de verdad, apoyado por el color, que el color es muy bueno también, pues da una cosa alucinante. Los guiones son anecdóticos, ya digo que Robinson se echa a un lado y simplemente plantea aventuras sencillas, diálogos cortos, incisivos, que, bueno, subrayan la chulería y lo sobrado que va el personaje, que le sienta muy bien, pero aquí el artista, la estrella es el artista. Este ACO, que se encarga de los cinco números, y luego Hugo Petrus, que es un dibujante español de la Escuela Joso, hace uno, pero siguiendo el estilo de ACO, y la verdad es que no desentona para nada. Cada capítulo, digamos, está, como ya he dicho, en una localización diferente. Este, por ejemplo, es el más puro estilo de las novelas de espías, en un tren, en la que Furia ha de evitar que se produzca el asesinato de un jefe de estado, y ya veis la narrativa, es que en cada página hay algo diferente, no se limita a hacer una buena narrativa o mucho trabajo de página. Fijaos, aquí hay más viñetas en un par de páginas que en un cómic normal, de Durante 22, pero todo este juego de arte secuencial, es que es buenísimo. Y bueno, las aventuras se pueden leer de forma autoconclusiva, así es como debe leerse, de hecho yo recomiendo leer una al día, y aunque puede parecer corto, porque tampoco hay muchos diálogos, simplemente fijándote y disfrutando de lo que hace ACO en cada página, te dura el cómic muchísimo. Y incluso, bueno, aquí tenemos Atlantis, en este viaje también de espionaje, echándole mucha imaginación, o sea, aquí es el Nick Fury, puto amo, todo le sale bien, tiene un gadget adecuado para cada situación, pero bueno, si entras en el juego, si apagas el botón de la incredulidad y disfrutas, es alucinante. Esto lo publicó Panini el año pasado, creo, y la verdad es que como número autoconclusivo, como tomo autoconclusivo, funciona perfectamente. Y como manual de cómo innovar, de cómo narrar, de cómo se podría, se debería estudiar en las escuelas de dibujo. No sé qué está haciendo ACO actualmente, creo que está trabajando en DC y en portadas, pero sea lo que sea, merece la pena y voy a seguirlo. El último número hace además un homenaje a una historia clásica del Nick Fury original de su padre y hay como una especie de... no. No. Gracias.